¿Qué tal, guadmeas? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque vean que llegó a mis manitas de la línea de LOL, llegan las hermanas UMG, oh my god, ¿quién nos separará el destino? No se despeguen, vamos a averiguarlo. Muchas gracias a nuestros amigos de Distrito Max por mandarme esta increíble muñeca, justamente de este baile de disco de invierno, muy padre, muy lleno de detalles y demás, con 25 sorpresas, 25 detalles, wow, o sea, la caja está increíble. Vienen estas nuevas LOL Surprise, que ya es OMG porque son las hermanas, las grandes, y aquí viene Dolly y Dollface, está padrísimo. ¡Sale el primero! ¿Sale el segundo? ¿De quién nos separará? Ok, aquí está. Y aquí está, wow, trae 25 sorpresas. Entre ellas, esta hermosa niña, que la vamos a sacar de la caja para que sea más fácil. Y es aquí esta hermosa muñeca que es Dolly. Recordemos que las LOL ya habían sacado a sus hermanitas, a las mascotas, y ahora salen las hermanas mayores, todas con este mismo diseño, siguiendo la continuidad, llena de glitters. Vean las manos con estas uñísimas, están padrísimas. Y aquí tiene el anillo, que sí son intercambiables de tarea increíble. Las medias, estos detalles, se ve maravillosa. Ya la vamos a dejar tantito aquí, porque te faltan muchas sorpresas. Esta es la base. Manita, cepillo. Y pues vamos con el otro lado. Padrísima la caja. Y ya de este otro lado tenemos el resto de las sorpresas, ahorita las abriremos todas. Este es con su cuarto. Y aquí viene justamente, pueden tener dos opciones, que escopa o que llega pipí. Para eso trae, como siempre, su café, mamila o algo así. Lo rellenamos de agua y podemos ver la magia que trae. Vamos a ver los Misterys, que nos encantan. Su bolsa, está muy, muy padre. Si pueden sentir la textura, es entre papel y plástico. Se siente increíble. Oh, su falda. Lo que me gusta es que es de tena. Es como el cuello de su vestido, pareciera una falda, pero está padre. Entonces ya entra aquí. Super fashion. Con ella. Y vamos a ver qué más trae. Ahora sí. Su falda. Wow, qué linda se ve. Me gusta la combinación entre su chalecito, pashmina, suéter. A ver, siguen los regalitos, las sorpresas. Y aquí tenemos sus zapatos ultra mega en puntas. Pues vamos a colocárselos. Me gusta la textura que tiene. Está bastante suavecita. Vamos a ver las rodillas. Sí, trae articulación en la rodilla, aunque es muy limitada. Ahí está. Lo que es articulación en la muñeca, en el codo, arriba, la cabeza, las piernas y nada más. Ya va quedando más y más fashion. Y por último, aquí traemos el resto de los accesorios. Y aquí tenemos los aretes. Los lentes, vean. Wow. Tiene textura, tiene flock. Están increíbles. Y tengan cuidado, pídanle ayuda a mamá, papá o alguien. Porque como trae estos accesorios tan pequeños, se pueden perder. Y también se necesita ayuda para poderle poner lo que son sus mangas. Hay que quitarle las manitas. Es solo un jaulón y vuelve detrás. Está genial. Porque el celular cabe exactamente ahí en la bolsa. Ya la puede traer consigo. La acomodamos totalmente fashion. Con o sin los lentes, como ustedes quieran. Sus medias. Ellas combinan esta combinación entre black and white más el rosa. Se ve fascinante. Me encantó. Es lo nuevo de LOL. Ahora con OMG. Y vienen las dos hermanas. La chiquito. Y ya la hermana mayor adolescente. Me gustaron mucho estos, que sean reutilizables. Son de plástico duro. Podemos guardar más cositas aquí. Que esto es de papel. Entonces trae más esto de utilizar o reutilizar. Esto es papel también. Ya no es plástico. Entonces podemos volver a guardarlos. Y son los ganchos para la ropa. Están sensacionales. Yo los amé. Muchas gracias a los chicos de Distrito Max. Que nos mandaron este hermoso regalo. Aquí los pueden encontrar. Y muchas otras cosas. Porque tienen, vean, ya toys, legos, cotubuquía, pan presto. Traen de todo. Y una atención maravillosa. Y pues bueno, ya lo saben, amigos. Yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima con más de juegos vueltas y coleccionables. Gracias de nuevo a Distrito Max. Yo los quiero. Un beso. Bye, bye.